hola hola qué tal sean bienvenidos aquí a mi canal de bota perfumística y más el día de hoy les traigo una mini reseña de un perfume que es lanzamiento de este año del 2020 y les estoy hablando de my way es esta fragancia miren qué hermosa está su botella aquí con esta piedra azul marino y el líquido es rosita su liquidito es rosa y bueno esto les voy a leer sus notas entre sus notas nos vamos a encontrar la bergamota la flor de azar los nardos el jazmín la vainilla el almiscle blanco y el cedro y bueno chicos y chicas vamos a esprayar la para oler su aroma esto en la salida nos vamos a encontrar con notas un poco cítricas verdosas como si fueran el jazmín medio verdoso así como muy verdoso esto es lo que yo percibo en su salida de esta fragancia los jazmines y después empiezan a destacar mucho lo que es el nardo en esta fragancia también destaca el nardo esto empieza a endulzar y empiezan a también a salir el almiscle es una fragancia que si tú la hueles esto te puede hacer recordar en su salida nada más a la interdit de givéncio esto a mí en su salida si me parece muy muy similar si la salida podría aparecerse pero ya en lo que es el desempeño de la fragancia se giran en 22 entornos diferentes no son tan iguales ya en lo que es en las notas medias y en el secado esta fragancia en mí ha tenido muy buen desempeño es un olor que me ha durado varias horas con una proyección de moderada a alta dependiendo la cantidad que uno aplique en verdad que si considero que es una bonita fragancia para los amantes de los florales blancos y sobre todo de el nardo porque si es una fragancia donde se va a sentir mucho esos nardos ahí así este amizclados con ese toque también de jazmín y en su salida como les digo ese ese cítrico esos jazmines como verdosos esto sí lo vamos a sentir en esta fragancia es muy bonita pero pues bueno si hay que probarla tampoco es nada del otro mundo son una fragancia simplemente bonita donde pues si te va a acompañar por varias horas y muy floral para la gente que les gusten los florales pues esto va excelente y bueno si tienen alguna duda déjenme aquí algún comentario la estoy conociendo esta fragancia me gusta por eso es que adquirí una botella así este medianita de 50 mililitros porque es la única que encontré en por donde yo aquí vivo no encontré la botella más grande pero si me hubiera gustado tener una botella grande porque me agrada el el aroma me gustan mucho el aroma de nardo a mí es una nota que no me molesta pero como les he dicho en otros vídeos hay gente que es el nardo no lo tolera este les provocan náuseas pero a mí pues no me gusta no si me gusta perdón estaba con que yo pienso que si tú tienes esta fragancia de la interdite y 20 pues tampoco es de que vayas y corras y te compres este porque son dos fragancias que van un poco por el estilo es mi recomendación pero bueno ahora sí que cada olfato es un mundo no son iguales chicas solamente en su salida para que no vayan a decir que hay de bota nos dijo que eran dos fragancias iguales no pero la salida así es muy muy parecida ya en el secado como les digo ya esto se torna un poco diferente y bueno chicos y chicas esta fue mi mini reseña de esta fragancia my way de georgio armani espero que con esta reseñita y esta comparación pues se saque mucho de dudas sobre esta fragancia ya que hay muchos comentarios que dicen que se que son iguales a la interdite solamente en la salida como les digo para mi nariz solamente en la salida ya sería cuestión de que ustedes lo comprueben en piel para ver cómo les funciona esta fragancia y bueno sin más les invito a que se suscriban a mi canal que le toquen a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo y sin más que estén muy bien chao y